Unos minutos con el Espíritu Santo, hoy martes 10 de octubre. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud, y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú, que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor, y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas, tú, poder de la diestra paternal, tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos, expulsa al perfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos, también al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria. Con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y co-cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas y renovadas todas las cosas. Oremos. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminaste los corazones de tus fieles, concédenos este mismo Espíritu para obrar con prudencia y santidad, y gozar siempre de sus divinos consuelos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 5, leemos Dentro de pocos días serán bautizados con Espíritu Santo. Ya Jesús había dicho a Nicodemo, Quien no naciera del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan, capítulo 3 Y San Juan Bautista le dijo la voz del cielo, Sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece en él, Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Juan, capítulo 1, versículo 33 El bautismo en el Espíritu Santo no es un nuevo sacramento, pero es una presencia notoria y una acción manifiesta del Espíritu Santo en el alma. Es una experiencia del poder espiritual que él concede. El bautismo en el Espíritu Santo tiene unos efectos notables. Una maravillosa paz interior, una alegría incontenible, un amor espiritual a todos, una paz que proviene del saber que Cristo está vivo y que está presente en nuestras vidas con su poder. Una caridad grande, porque sabemos que todos somos hermanos. Una dimensión sobrenatural, porque nos convencemos de que somos eternos y que por tanto no basta con el terrenismo y que hay el peligro de volvernos demasiado socializantes, buscando el paraíso aquí en la tierra, sin cuidarnos del paraíso eterno, que es el único que satisface plenamente y no se acaba. El bautismo en el Espíritu Santo brota espontáneamente de la oración. La oración en grupo Para retirarse para oír a Dios En los hechos de los apóstoles se narra que ellos los recibieron después de haberse dedicado a rezar unánimes, es decir, en una fraternidad absoluta. Estaban orando apoyados por la oración de la Virgen María, a quien tanto estimaban todos. Este acontecimiento se repite en esta época de una manera extraordinaria. En estos tiempos, como en una nueva primavera de la iglesia, son muchas las personas que reciben el bautismo del Espíritu Santo. Basta asistir a un grupo serio de oración y se experimentará. Pero es necesario que los que se reúnen para orar lo hagan unánimes, es decir, fraternales, llenos de amor, de caridad, sin rencores, sin odios, sin injusticias y sin impurezas. El Espíritu Santo nos hace nacer y nos hace renacer. Nos hizo nacer en el bautismo, pero eso es sólo un germen, una semilla que se tiene que desarrollar permanentemente. El Espíritu Santo es el que realiza ese permanente renacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículos 5 y 7 Pero descubrimos que ese nacimiento tiene que ser permanente, porque en Juan capítulo 3, versículo 18 y en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 9, 5 y 18, advertimos que allí se habla de los que han renacido de un modo pleno y ya no pecan porque han nacido perfectamente de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos ha hecho renacer en el bautismo, pero quiere hacernos renacer cada día hasta que seamos plenamente renovados y transformados. vivamos cada día de esa manera, como una nueva oportunidad para nacer de nuevo, para seguir renaciendo a una vida más bella y más buena. Invoquemos al Espíritu Santo para que nos haga renacer cada día más, porque sólo con su poder es posible morir cada día al hombre viejo y dejar nacer el hombre nuevo. No podemos contentarnos con la vida recibida en el bautismo, que es como un germen, sino a permitir su desarrollo hasta alcanzar una plenitud de vida tal que el pecado ya no pueda tener poder alguno sobre la propia existencia. Oremos. Padre, en nombre de Jesús, danos tu Espíritu. Espíritu Santo, concédeme la gracia de tenerte presente a lo largo de mi día. Que tu presencia espiritual me asista, que tu fuerza me sostenga, que tu recuerdo me aliente. Espíritu Santo, te ofrezco mis esfuerzos y trabajos como un acto de perfecta alabanza. Espiritualmente me postro aquí en el santuario de mi corazón donde tú habitas. Concédeme la gracia de una amistad fuerte, íntima y amorosa contigo. Espíritu Santo, que eres el lazo de unión entre el Padre y el Hijo, haz que vivamos siempre unidos por la caridad. Amén. Oremos. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que iluminas las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos, tregua en el duro trabajo, brisas en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana al corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Toma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su éxito, salva al que gusta salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Por las intenciones del sumo pontífice, oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos pensar, para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.